Y según va pasando el vídeo lo vamos enderezando ¿Así? ¿Cómo lo ves? Pues mucho más torcido, Gemma Porque tú estás torcida siempre, Mari Por el plan torre de pisas A ver, ¿así? ¿Cómo lo ves? Gemma, me estás vacilando Es que está la caja torcida Hola chicas, aquí el vídeo torcido Ah, sí, está recto O sea, no se ve recto el mamotreto este que tenemos aquí Pero la imagen sí se ve recta ¿Estamos rectas o no estamos rectas, chicas? ¿Podrías decir algo? Hola Bueno, bienvenidas a nuestro canal Fly Happy New Year Ya podía ser otra vez noche vieja Y que pasas estos años que están pasando así rápido Pero no puede ser, hay que vivirlos Así que eso, con la mayor alegría posible Hola, ¿Vais a traer pantalón de camuflaje en rosa? Lo intentaremos Lo intentaremos Estáis guapísimas, gracias, Elena Con H Hola, hola, hola Bueno, vamos a empezar Creo que hoy traemos todo novedades Sí, así somos ¿Sí? Sí, bueno, menos yo que para recordar la camiseta Pero sobre todo para destacar la novedad que traigo Voy a ser muy rapidita Quería enseñaros esta chaqueta Es verdad que no le puse mucho abrigo Porque tiene un pelín de lanita Entonces, aunque es caladina Es verdad que, bueno, que mantiene el calorín, ¿no? Un poco Mirarla por aquí Es así de caladina O sea, es muy mona Una chaqueta fina De estas de ir un poco más abrigada Quedarla y quedar vestida todavía No quedar solo en camiseta, ¿no? Tiene 57% de acrílico Nylon, viscosa Y un 7% de lana O sea, tiene poquito de lana Pero tiene algo que a veces Hay alguna alérgica También tenemos alguna alérgica al perfume nuestro Bueno, debe ser alérgica así a esos tipos de dolores No en concreto a nuestro perfume Y cuando, por ejemplo, pues ya lo digo Si hay alguna que es alérgica O que no le gusta Porque no Que nos lo pongan observaciones Que nosotros somos aquí muy mandados Y la que no quiere perfume, no hay perfume Claro, oye, es muy importante Claro, o no me mande O hay gente también que Que estoy a dieta No te la mando No, o por ejemplo Tenemos un par de chicas Que reciben el paquete en la oficina Ya Y claro, por favor Es un canteo, ¿no? Y no echar perfume Porque sabe todo Dios que compre en Fly No echar perfume que estoy trabajando Tengo que hacer como que trabajo Bueno, nosotros aquí Vale, es verdad que no es el mismo ambiente Pero nosotros aquí tenemos pedido cosas, ¿eh? ¿Que tenemos qué? Pedido cosas particularmente Ah, bueno, sí, claro Que me llegue a la tienda Mejor que me llegue a la tienda Siempre, siempre No nos vamos a contar el qué Pero Siempre, siempre Pero mejor que llegue a la tienda que a casa Sí, sí Encima, como tenemos hora de conversar Pues sabes que te va a llegar fijo Estás esperando por el paquete Así Eso es para mí ¡Qué mal dicho! A mi repartidor le encantan perfumes Y bueno, a los repartidores, es verdad Los que vienen aquí Siempre nos dicen Ay, cómo nos gusta Todos tienen uno Todos tienen uno Regalado por Fly Porque a ver Los pobres ya tienen Fly Hasta no se sabe dónde Bueno, nada Eso Lo que os decía de la chaquetina Cosas guays de la chaqueta Eso Que tiene un pelín de lana Que es calada A mí me gustan mucho, mucho las mangas Que son así como un pelín de manga francesa O algo así, ¿no? Sí, es como un mix de manga francesa y manga murciélago, ¿no? Sí, como si estuviese recogidita aquí Tiene ahí como un punto Que hace así una gota Una forma de gota invertida ¿La veis ahí? Como una gota de lluvia Ah, eh Pues Y queda muy, muy mono Es sencilla Porque es sencilla Pero Pero es muy mona Cosas que me gustan Eso También me gusta mucho El color Que lo tengo en dos colores Y ahora os enseñaré la otra Con otra combinación Que pensé, ¿vale? De precio Estáis muy chachareras, ¿eh? Sí, es que estamos descargando las fotos Y las hay que no están bien No siempre salimos bien en las fotos Hola desde Coruña Hola, hola Precio de la chaquetita Es que es algo que intentaba mirar Pero está más descargando fotos Y Vale, la chaqueta Tiene dos que treinta y dos La chaqueta es para que se pose ¿Vale? No es Para No tiene botón No No tipo cotilleo Vas a flipar lo que te tengo que contar Un cotilleo Cuéntame un cotilleo No, no, no Es así Para que caiga así Yo creo que detallita Da bastante talla Porque es lo que dice ella Viene tipo murciélago Y yo creo que da bien hasta una LXL ¿No? ¿O qué? Sí A ver si no la van a abrir Sí Estas chaquetas polivalentes Vale Treinta y ¿Habías dicho? Es que estoy intentando Treinta y dos noventa y nueve Vale Treinta y dos noventa y nueve Y yo me la he puesto con esta camiseta Que las tenemos siempre Que creo que son de dieciséis noventa y nueve Que son camisetina mandala Yo creo que la tenemos así Yo creo que estáis cansadas de verlas Pero bueno Sí, treinta y dos Vale Os enseño los detallitos Trae así como brillantes Y yo creo que quedaba muy bien Con el color de la chaqueta Y también puede quedar muy bien Con el color de la segunda chaqueta Que os voy a enseñar Que es la misma Pero en otro color Vale La segunda opción Que había pensado ¡Ja! ¡Magia! Llevo capas aquí Como vamos Parezco un mago Bueno La segunda opción Que había pensado Es a ver si no me des peloto Porque nadie me ayuda ¿Cómo? Que me voy Y me van a ver Las boobies Las boobies, chaval Eso es nuevo No, es nuevo de esta No es nuevo No es nuevo de esta Es inglés Idiomas, querida Es nuevo Oltelo Oltelo Sí, yo nunca te lo había oído En verano En verano En verano Les tetes Les tetes Les tetes Te tolavía Como los carretes Estas que te torras Vale La segunda opción Que había pensado Ahí está el truco de magia Era esta ¿Por qué? Porque os encantaron Las lenceritas estas De manga O sea De tirante ancho Pero Esta frambuesa Fue como que Que no llegamos a nosotros A yo creo A hacerla A ninguna combinación Para que la vierais Así que Hemos hecho esta Bueno La he hecho yo ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Porque Un beso palito ¿Cómo es esto? Encantada de conocerme ¿Sí? Sí Me has pisado al verte ¿Qué va, hombre, Noelia? ¿Tanta ropa? No ¿Qué va? ¿Una camiseta? Porque esta es caladina ¿Qué va? Una camiseta Lo que sí es verdad Lo que le podemos dar Una razón a Noelia Es que para poquita cosa En el sentido de chaqueta De tela Que tiene la chaqueta Y lo calada que es Da calor Claro Porque voy de tirante Y da calor ¿Por qué? Porque tiene un pelín de lana Y la composición que tiene Pues súper suave Para eso Súper, súper suave ¿Eh? Súper, súper, súper Súper, súper Este color Yo creo que lo habremos puesto Como frambuesa Y es un frambuesa, ¿no? Sigue un pelín más oscuro Que la camiseta Pero yo me parece Que hace buena combinación Lo que habíamos quedado La chaquetita en 32,99 Y la lencerita nueva 14,99 14,99 ¿Qué lo sabías ya? No, me lo sabía Muy mal, muy mal No, me lo sabía Vale, mirad cómo me queda a mí También aprovechar Para ver cómo me queda a mí La lencerita Que yo soy una talla XS Pero me queda perfectamente O sea, yo soy de las Que la llevaría a cuerpo Claro En verano En verano aquí En Jejón Cuando hace bueno, claro Y nada Esas son las dos combinaciones Que tenía pensada Muy bien ¿Eh? Pues alas El mandala Dije 16,99 Sí, ¿no? Sí, 16,99 Sí, sí, está bien Pues nada Mirad qué caída tienes Es muy mona Sí Es así De para allá Para allá Para allá Perfecto también Para vestidinos Que sean un poco más sosos Sí Vestido negro Que no sepáis Qué ponerlo por encima Sí, darle un color Claro No solo así en vaquero Que también Sí, un color tipo Un vestido Claro Por ejemplo Que tú llevas Has de probarte ¿Tú crees? Igual sí Lo que te haga bardi A ver cómo queda con negro Puede ser O un estampadito También Sí, sí, sí Sí, por darle así una gracia a un vestido Sí, sí, sí Cuento, cuento Bueno Este año se lleva mucho la gabardina El trench Guardapolvos Llamarlo como queráis Echar polvos Guardapolvos, tío Nunca lo habéis oído En serio Sí, pero es tipo guardapolvos Pero tiene forma de gabardina total Es que es De gabardina de parque Sí, a ver Eh, atención De gabardina de parque Claro Por eso dije yo Que lo pusiera asignado Porque lo haces Tachán Estaba yo pensándolo Sacar la gabardina asignada debajo Eh, no estaría malo Oye, fijo O lo vendemos todo O no vendemos ni una Yo creo que no habría extremos No habría, no habría Bueno, a ver Llevo hoy Un vestido lencero Con un chaleco encima Y puse la gabardina Con un vestido lencero Yo me lo pondría también así Eh, porque el vestido lencero No se ve absolutamente nada Le metéis una media así Eh, chechi Como digo yo Poco chechi Y tal cual Y tal cual Vestido lencero De ir por la calle Eh Pica El que pica El que pica Que dicen por aquí De que pica No, no pica Que va a picar Espera a ver un segundo Que me está preguntando Que si pica el que El que no El que pica La chaqueta De Alicia Si es lo que preguntas No pica Que es súper suave Lo dije Hice así El tacto El movimiento Que no pica nada Vale Vale Y tampoco pica la gabardina No sé Noelia Lo que me estás preguntando Pero no Aquí no pica nadie Ni nada Ni nadie No pica nada Bueno pues eso Yo así lo he oído Cuando era jovencita Se usaba mucho Lo del guardapolvos Lo del guardapolvos A que sí Mi abuelo lo llamaba guardapolvos Yo chica Por eso Me acuerdo yo Lo llamaba guardapolvos A que sí Mira eh El otro día publiqué Una foto así Porque es como que estoy Todo el día diciendo Ay madre Es como que Ay madre Pues las que me conocéis Y me veis Cuando veis la foto Es así de Ay Dios mío Que no pica Que no pica Loelia La chaqueta Ni la chaqueta Ni el jersey que va a sacar Luego más Ni nada Aquí no pica nada Intentamos sacar De cosas de lana Y todo eso Lo que no pique Yo lo toco todo Yo estoy muy tocona Pues eso fue repugnante Para el picor Yo no Yo reconozco Que no soy repugnante Pero Exactamente Que Alicia llevaba La chaqueta con tirante Y no pica absolutamente nada ¿Vale? Por eso lo dije Lo de pica 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 Picamos nosotras O sea que sí Picais vosotras Sin María José Bueno venga Vamos que nos centramos Gabardina En color camel Y topo Os enseño ahora El otro color Que es más oscuro ¿Vale? Es como dije antes Como un guardapolvo Es como no llevar encima nada Porque no pesa absolutamente nada Es súper ligera Es una gabardina de estas Que tiene cuerpo Que es gordita Y demás No Esta es como no llevar Absolutamente nada ¿Vale? El tacto La sensación al tocarla Es como de melocotón ¿Vale? Es de melocotón No viene forrada ni nada ¿Vale? Es súper ligera Súper, súper, súper ligera Es bueno Pues O para ponerla ahora Con Podéis ponerla Los días así Por ejemplo Hoy que aquí hace un poco de calor Con algo de manga larga debajo Y para el veranito Con un tirante Una manga corta Un vaquerito Yo hoy lo puse con un vestido Pero con un vaquero Una gabardina Que da muy guapo también Es para ese momento ¿Vale? Es una chaquetita Un trench Una gabardina De entretiempo ¿Vale? Tiene cinturón Para las que no les gusta El cinturón Pues le ponéis aquí atrás Y queda tan pichi Y la lleváis así abierta Tiene solapita Como veis Y la podéis también Cerrar Que tiene nada más Se cierra de lado ¿Vale? Yo siempre os Cuando os vestís aquí En la tienda Siempre os digo Que mejor Siempre cerrar de lado ¿Vale? Para que no se haga el bulto aquí Y sea incómodo Aquí en la barriga ¿Vale? Y entonces así Tenéis los dos Polsillitos Para cerrar ¿Vale? Para cerrar Digo yo Para apoyar las manos Que no os digo yo Que cerrar De largo Por encima de la rodilla Yo mido unos 60 Más o menos Para que sepáis Y Súper elegante Aquí sí Es súper sencillita De verdad Que es como Bueno Un algo Para poner encima ¿Eh? Y ¿Qué más decir? XS A XL Yo he puesto La talla S Talla de aquí Mirad ¿Vale? Talla de espalda Más bien ¿Eh? Así que si sois Más de 95 95 de contorno Coger por ejemplo La siguiente talla ¿Vale? Mar, Cécil y yo Somos la S Alicia es la XS ¿Vale? Más o menos Para que sepáis La parte de abajo No influye tanto ¿Vale? Porque si os abre un poco Que estoy un poco espesa hoy Eh... No pasa nada ¿Vale? Dos colores Que os dije Este que es el camel Y este que es el topo Lo hemos llamado topo A ver Es un topo Pero yo creo que es más bien Como Un Da como un verbo Es un color un poco indefinido Sí, es un color un poco indefinido Cuesta un poco ¿Eh? Si se llama Bungi Cord No sé qué es esto Eh... Seguro que si Buscamos en el pantón El Bungi Cord Aparecerá algo Lo hemos llamado topo ¿Vale? Pero tira como Un verde musgo ¿Vale? Es como un verde musgo Está entre un marrón Y un verde ¿Vale? Es súper bonita también La verdad Yo esta la pondría Por ejemplo Con blancos Con cruditos Debajo Y esta pues Para las que usáis Mucho el negro ¿Eh? Cualquiera de las dos Visten un montón Tiene la solapita En la espalda La manga No es muy ancha Estirando a estrecha ¿Vale? Y 29,99% XS Y ya está en la página web Prime High Home Prime High Home ¿Vale? Transparenta, sin el forro, transparenta, ¿vale? Viene así como deshilachado por la parte de abajo y es un punto muy agradable, ¿vale? Pero no estira mucho, con lo cual por eso puse la talla mediana, ¿vale? Porque no estira mucho y talla en pecho. Hay tallas sueltas, lo único que no quedan todas las tallitas, solo lo hay en negro y son 69,95. Me parece súper divino, elegante y de entretiempo. O sea, vale, para ya, para más adelante si sois frioleras o incluso bueno, pues para cuando empiece ya el calorito y le ponéis una cazadora vaquera encima, también súper guapo. Pues creo que ya estoy. ¿Quién sabe? ¿Tú? Mírame el precio de este, creo que es 29,99. Sí, 29,99. ¿No bailamos hoy? Hoy estáis muy sosillas. Pues a la vez, déjame pasar. Buenas, buenas, buenas. Os tengo que decir, como novedad novedosa, que me acabo de utilizar con los baggis. Ay, sí, es verdad. Y estoy in love, con lo cual, otro peligro para mi casa. Bueno, ya sabéis, baggis en la zona de básicos, este es el color topo, yo llevo la LXL. Para que me quede así un poco cagadín, tengo que coger más talla, porque ya sabéis que de cadera llevo 101. ¿Vale? Estoy encantada. Redoble de tambores. Mis huevos que no tengo. A ver, a ver, a ver. Que no tengo tampoco. Bueno, espera, sorprendente. No lleva 90 ni de coña. Espérate, ¿cómo? No, estoy haciendo al revés. A ver, chicas, vais a aplicar. Porque el vídeo engorda, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, 89. ¡Hala! 89 es nuestra línea de cadera. O sea, que para que os hagáis una idea. Pero porque me bajó la cadera. Bueno, lo que sea, 89. Bueno, pues como novedad novedosa, este es Josecín Tan Chuli. Y yo 94, tío. Que es 100% poliéster. Como veis, tiene un color súper ideal. Rosa, chicas, frambuesas y un poco palo. ¿O cómo? Sí. Este color, un frambuesas y un poco palo, ¿eh? Sí, sí. Súper suave. 100% poliéster. No pica nada, no lleva nada de lana. Para las alérgicas, lo trajimos en este color. Déjame la funda antes. ¿Alés? Sí. Estaba aquí cogiendo las medidas. Y ya sabía cuánto tenía de todo. Sí, sí, mira. Que no me lo puedo remorear. 80 y qué de arriba, fijo. Tengo 85 de arriba, 64 de cintura y 89 de cadera. O sea, es una Barbie. Y dice que tiene barriga baja. O sea, un día de estos cometemos un crimen aquí, ¿eh? Sí, sí, o dos. Tía, Marta. Vas tú de látigo y yo de atrás. Tiene barriga baja. Yo te mato y ella te remata. Sí, barriga baja intermedia. Bueno, en rosa, frambuesa, palo, así vamos a complicarnos la vida. Y en azul. ¿Azul qué? En azul, no sé. ¿Qué azul le pusimos a este? Es que los tenemos en etiqueta. A ver, esto es un azul índigo, ¿vale? Pero lo llamé azul. Ah, muy bien. Porque no tenía azul índigo, no voy a andar creando un color. Lo que sí sé es que se va a llamar jersey lazos. Te debo 199 euros, pero te doy 100. Eso fue lo que pareció. Se llama azul índigo, pero le pongo azul y ya te... Claro. Azul y es más fácil. Te vais a complicaros con azul índigo y azul porreta. Bueno. Lo que sí que sé es que está sin etiquetar. ¿Azul porreta? Me lo acabo de inventar. Ah, pero el verde guapo. El verde guapo. El verde nuestro que no sabemos qué. ¿Azul porreta qué sé? Te pones azul cuando... ¡Azul! Hombre, si hace mucho frío... Pero escúchame, ¿porreta no de porrete, de porro? Porreta de pelotas. ¡De pelotas! ¡En porretas! Yo pensaba de porreta. ¡Tía! ¡Tía, juventud divina! Yo beso y llanos. ¡De fumar un canutillo! ¡No, tía! No sé ni cómo se dice eso. Porro, porreta. Ah, porreta, solo se fuma. ¡Claro! Bueno, estoy un poco desposada de la vestía. Yo ya estoy con los cafetinos y la mantina y todo eso. Yo ya... Bueno, como veis, súper bonito. Todo el frontal lleno de ochos y luego lleva por aquí una banda con chochinos. ¡Uy! ¡Chochinos! ¡No me ha quedado de chochinos! Bueno, con churrusquinos, con puntinos. El resto es varillado y la manga, ya veis que es súper chula también porque es la manga así caidina. Y luego aquí en medio lleva la banda otra vez con los chochinos. Súper guapo, súper guapo, súper guapo, súper guapo... A ver, yo me lo posee... ¡Porreta, chochinos! ¡Chochinos! Hoy estamos... Bueno, ya sabéis, como siempre. Bueno, porque vamos a andar con medias titas y siempre estamos igual. Aquí da igual, que haga frío, que haga calor. Nosotros estamos siempre igual. A ver, somos del norte, que no nos importa a nosotros el tiempo. Tenemos que estar calentinas porque si no, nos congelamos. En azul y en rosa, 29,99 me confirmas, Ali. Creo que sí, 29,99, ¿verdad? Sí, sí, sí. 29,99 y en breve yo creo que ya está en la web. El pantalón acordaros en la zona de básicos, baggies, 39,99 y tallas de los baggies de la XS a la... Viene doble talla, ¿eh, Ali? Sí. XSS, SM, ML y LXL. Yo llevo LXL, me parece. Por color, ¿qué prenda exterior le pondrías a ese conjunto, Omar? Pues, no, nada. ¿Qué prenda exterior? Pues, usualmente, la gabardina que puso Andrés, guapísima, ¿qué era? Sí, sí. O una biker. Una biker negra. Una biker negra guapísima. Porque llevas zapato negro, por ejemplo. Sí, llevo botas negra, pero bueno, esto, por ejemplo, esto con pambas, ¿qué hay guapísima? Sí, o con las botas de cordones. Sí, guapísimo, con las botas de cordones y eso. Una biker negra, sí. O la gabardina. La gabardina chundísima en cualquiera de los dos colores. ¡Uy! La biker negra. Sí, te vives muy frioleras. Yo he metido como cuando mean las crías pequeñas. Sí, sois muy frioleras. Son abrigo infinito. El abrigo negro no tenemos, el que teníamos en el día. No. Sí. Ah, sí, sí, sí. Abrigo negro. Sí, sí. Esta chica graciosa, ¿cómo se llama? Depende. Depende de quien te parezca graciosa. La rubia, la rubia, la rubia y la pequeñina Mar. Por ejemplo. Súper ideal. O sea. ¿Para qué queréis más, chicas? Ya os hice el look completo, ya sabéis. Este, bueno, además este abrigo ya lo saqué una vez, es espectacular ponerlo. Una gabardina. Sí. Porque decías el abrigo del botón. No, no. Bueno, yo digo abrigo. Es una gabardina. Sí. Está chulísima porque... Sí, vamos a empezar a hablar con propiedad. Sí, sí, porque... Pero como la gente se los tira al cuello. Perdóname, chicas. Yo es que... Se me ruego. Pero no, es que soy el resto. Soy el resto del resto. Entonces, ya sabéis que me puedo confundir, me podéis perdonar. Este abrigo está genial porque es... Otra vez. Esta gabardina es genial porque es súper, súper... Es como muy vaporosa. Es ligera, súper ligera. Sí, y a la vez tiene un poquitín de forro como de algodón. Esta ya única, esta, ¿eh? Y os digo el precio de esta porque no me acuerdo ya. Es de 44,99. No sé si la teníamos en lila esta también, chicas. O ya no queda. Solamente esta. No, solamente esta ya. Vale. Y nada más que decir, vas a dejarla con otro súper look y... Hasta el lunes, chicas. Acordaros que me aburré y estoy encantada. No sé si marcharé con ellos puestos. Ya, estás cómoda, que sí. Ay, sí. Son muy cómodos. Hasta el lunes. Son muy cómodos. Uy, espera. A ver. Yo voy a sacar por último, ¿vale? Y acabamos el vídeo. Dos novedades. Bueno, vea. Queda bien, ¿no? Sí, ¿eh? Espectaculoso. Vale. Espectaculoso. Biker nueva y vestido nuevo de Magi Suite, ¿vale? Bueno, es que me lo acabo de poner ahora por primera vez y digo, madre mía, qué vuelo tiene esto. Ay, pero es una cara de suerte. Es como la falda de... Sí, es súper bonito. Vale. Biker nueva de Venomoda. Velocotón, ¿vale? Antelina. Hoy estamos con los tactos suaves. Hoy estamos de tocar. Llevo puesta la talla S. Es elástica. Es corte perfecto. Es decir, de las que cierran de lado. Y es igual que las de polipiel que tenemos. Es el mismo corte exactamente, ¿vale? Cierra de un lado. Tiene los corchecitos aquí para cerrar y que quede la solapa fija. O podéis cerrarla hasta arriba. Y también queda súper bonita así. ¿Vale? Veis que no es muy corta, ¿vale? Es normal. A mí me gustan en las cazadoritas que no sean muy, muy cortas, ¿vale? Porque, bueno, me parecen un poco más cómodas. Si es muy corta, si os empieza a subir o demás. Y estas yo creo que valen para todo tipo de modelos. Para los vestidos y para los pantalones. El tema de que sea a media cadera. ¿Vale? Detalles en... Se quita, sí. Digo yo, a ver si lo arranco en vez de... En vez de quitarme si lo arranco. Detalles en los laterales. Pero bueno, son detallitos de los corchetes, ¿vale? Corchetes en el cuello, corchetes arriba, corchetes abajo, cremallera lateral, bolsillo. ¿Qué más queréis? Es ligerita. Sienta genial. Hay tallas XS, XL y solo este color. ¿Vale? De momento solo este color. Es un color arena que va con marrones, con beige, con negros, que va con todo. ¿Vale? Es un... La verdad es que es un fondo de armario una chaquetita de estas. Además es muy ligerita. Podéis ponerla, si hace frío todavía donde estáis, podéis ponerla debajo de abrigo. Porque es como una chaqueta que se pega al cuerpo y no ocupa. ¿Vale? Y si no, pues para el veranín, pues así, tal cual. ¿Vale? Talla normal. Acabo de repetir porque es elástica. Por eso me puse la talla S. ¿Vale? Hay tallas XS a XL, ya está online y 49,99. Os enseño el... Ay, ya te la iba a robar. Sí. Os enseño lo que es el tejido y demás por si podéis verla. Es muy guapa el color. Sí, súper bonito. Y por dentro viene sin forrar, ¿vale? Pero el efecto es como de antes, ¿vale? Pero es antelina. Bueno, sin forrar. Sin forrar, no. Sí, sí, viene sin forrar. Por eso es tan ligera. Ah, sí. Sí, además viene como cortada a láser. Mirad, viene cortada a láser. Como las bragas. Sí, igual. Para que no se te note. Así de cortada a láser. Vale, pues ya está online, ¿vale? 49,99. Solo ese color, ¿vale? Biker. No boleta. ¿El qué dijo Susana? Un total look con esa boleta. Ah, vale. Con esa biker. Eso fijo que fue el corrector. El corrector, sí. Que puede jugar muy malas pasadas. Bueno, a ver. Yo me puse hoy este vestido, que no suelo ponerme este tipo de vestidos, porque a mí no me gustan los vestidos que entallan en cintura, porque no la tengo, ¿vale? Pero, bueno, pues al ponerlo me pareció súper bonito. Porque entalla bastante la goma que tiene y al tener el corte así flojo. Parece una falda. Y bastante vuelo. Exacto. Parece como que llevo una blusa y una falda. Mirad el corte que tiene y es que entalla mucho en la cintura la goma y al final lo que es la cintura. ¿Medidas de la gabardina? Creo que por ahora no, pero igual a la tarde ya... Sí, por la tarde ponemos las medidas de la gabardina, ¿vale? Que no nos lleve temporada por la mañana. Pero si sabéis más o menos, Veromoda talla más o menos siempre igual. Yo llevo una XS, ella lleva una S. Y la XL pues para una 42-44, ¿vale? Más o menos. Vale, detalles de este vestido que son muchos. Es el color este que llaman Chili, los de Veromoda, no, perdón, los de Maggi Sweet. Si buscáis Chili en el Pantone aparece este color, ¿vale? Es como un naranja calabaza, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un calabaza y viene combinado con cruditos por todos los lados, con detalles en crudo. Es que es total el color de la Biker, ¿eh? De la Biker, ¿eh? Sí, sí. Poner la mascarilla, ponte la mascarilla y sal. Detalle, eh, totalmente, todo por la parte frontal, todo con bordaos. Eh, bordaos y, bueno, yo decía también brocaos, ¿eh? Porque viene todo con agujeritos y todo lo que es del frontal es todo bordadito, ¿eh? Bordaos. El corte de la manga hace como un poco murciélagos, un poco ancha y manga tres cuartos con... Y acaba en un elástico que es flojo, ¿vale? Lo veis ahí, que es flojo, no aprieta, ¿vale? Gracias, Monse. Necesitaría una casilla. Sí, vale. Pues, eh, ahora vamos a comer, que los sábados, recordad que cerramos al mediodía. Y por la tarde os contestamos con el tema de las medidas, ¿vale? Porque abrimos, luego volvemos a las cinco y media. Eh, Mar, ¿puedes medir la espalda de la gabardina de la XL? Sí, claro. Y si lo hace... Vale. Al tranquilo. Voy al lío. Vale, yo he puesto la talla S del vestido, hay tallas XS, A, XL. Como veis, que tiene mogollón de vuelo, perfecto para el día de hoy, porque hace una ventolera. Marilín. Que no sé cómo se llama el nombre de la ventolera de hoy, pero vamos, yo creo que no tiene ni nombre. Detalle, la parte de atrás igual que la de adelante, llegando con un botoncillo, ¿vale? Es que no está nadie aquí conmigo, por lo menos estoy viendo la pantalla. A ver, viene Alicia, me anduda. No creo que se ve bien, ¿eh? Y luego tiene, bueno, pues lo que es el detalle de la parte de abajo del volantito, de la puntilla con el volante, lo tiene todo, ¿vale? Solamente este color, 99,95 de Maggi Suite, ¿vale? Me sienta genial, gracias, gracias. Sí, la verdad es que yo os digo que yo nunca me suelo poner este tipo de vestidos que entallan en la cintura, pero con este, al apretar bastante, que tampoco es una, a ver, apreta, porque entalla y tiene mucho vuelo y la caída de la tela es espectacular, ¿eh? No quiere decir que agobie en la barriga, ¿vale? Porque sé que a muchas os agobia al tener cinturones o gomas en la barriga, y no es el caso, ¿vale? Apreta, pero tampoco es para agobiar, ¿vale? Podéis comer una fabada, lo que queráis, que os entra seguro luego el vestido, ¿vale? Y como es la parte de arriba bastante flojita, pues disimula y hace formita. La gabardina, la XL de espalda, ¿sabes? Cierra la puerta, porfa, que es que hace mucho bien, si no se ha llenado. La XL de 58, 58 de espalda, chuse, la gabardina, ¿vale? Nada, eso, 99,95, color único, XS, XL y ya está. Lo he combinado con las camperitas, ¿vale? Que tenemos en la página web, todavía en Camel quedan algunas, de 46,99, me parece que es el precio. Queda guapísimas, ¿eh? 46, sí. Y queda muy guapo el conjunto, ¿vale? El vestidito lo subo ahora a la web que no tengo foto, ¿vale? Así que ahora cuando acabemos el vídeo, lo único que me queda por subir es este vestidito. El resto está todo en la página web, playfijo.es. Y, bueno, pues ya sabéis, aprieta pero no ahoga. Ahí le has dado, Mónica, muy bien. Justo, perfecto, apretando pero no ahogando. Es un justo en mi vida. Y nada más, nada, Alicia sigue haciendo ruido, ¿eh? Perdón, perdón. Mira, el reviento, la chachara y todo lo demás, no creo que hayan oído nada. Falta yo comiendo Kikos. Es ASMR, ¿nunca vieron ASMR? No. Ah, sí, que hace drama haciendo ruido. Sí, sí. A mí me ayuda a dormir. ¿Te ayuda a dormir? Bueno, me comodaba mi espía que yo, por... Bueno, hubo un momento con Carlota que dormía. Fijo que alguien ve a ASMR, que lo diga. El secador y lo metíamos en la cocina, llevaba el carrito de Carlota, el carrito para dormir, cuando no cogía el sueño y ponía el extractor. Y se dormía con el extractor. Sí, los bebés, ese ruido, el ruido del secador. Sí, sí, seguro que, bueno, algún truquillo para alguna mamá, a lo mejor que te haga un bebé que no duerme, poner el extractor en la cocina y ya verás. Es apagar el extractor y se despertaba. Esos ruidos, no sé cómo se llama, vacíos o blancos, ruidos blancos. Y bajé una aplicación, ¿eh? Bajé una aplicación de lluvia, de sonidos así, y se la ponía al lado y se dormía. Hola, Ángela, al final, si hoy nos pillaste, pues aquí estamos. Para ti, que os iba a decir yo que yo sabía lo que tenía. Para ello. Para ti, el ratito este que queda dedicado a Ángela, que siempre nos pilla el ruido. Ah, vale. Que yo sabía lo que tenía para dormir. Ruedos blancos, eso. Tenía un muñeco que adentro llevaba un aparte que sonaba como el corazón, el... El tum, 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 tum. Como el latido de... Lo que oyen cuando el bebé está adentro. Y era como, bueno, como... Y es que creo que dormía bien. ¿Y dormías bien? Sí, creo que mis hermanas nada, por ejemplo. Yo, Carlota duerme muy bien, pero le costaba dormir al principio. Y para empezar a dormir, se cogía unas perretas que yo cuando iba por la calle me decía, es que tiene hambre. Y yo, no, señora, es que tiene ganas de dormir. Me acabo de darle comer. Señora, esa burra. Señora. Yo recuerdo que mis hermanas dormían fatal, fatal, fatal. Y el padre a saltos por la casa con ellas. A mi madre me sacaba de casa y me montaba en el coche. Sí, mucha gente. Me daba dos vueltas a la manzana y ya luego me subía para casa. Madre mía. Sois geniales. De la más alta a la más pequeña. Y recordad los bombones en cajas pequeñas. Gracias, José, José. Pero si tampoco hay tanta diferencia. No, nada, mira, nada. Nada, muy poquito. No, mírale, mírale, nada. Bueno, la esencia se vende en frascos pequeñitos. Ay, ay, ay. Y el veneno también. Bueno, oye, que las altas también tienen derecho, ¿eh? Claro. Que se venden cosas grandes. Pues la colonia de Nenuco también. No, y los perfumes estos súper grandes que son buenos pasados. Bueno, a veces para tocar grande mejor. Eso, eso. Y los anillos, cuanto más grandes, los brillantes, cuanto más grandes, mejor. Sí, sí, sí. Hay que ir para todas. Y más cosas, chicas. Ay, ay, qué calentona son. Venga, venga. Los brownies. Chao. Hasta el lunes. Chao.